Lo importante es que se ha elevado a nivel nacional una preocupación que veníamos durante meses queriendo explicar a las diferentes regiones vinculado al tema leyes. En el país hay ocho leyes, no solo son dos, reitero, son ocho leyes las que están poniendo en peligro la capacidad de la democracia y la calidad de la democracia. Dos de ellas son parte del conflicto hoy en día, la 1386 que se aprobó hace un tiempo atrás de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo y la otra que ha sido postergada, la 218. En ese sentido quiero ser enfático, esas dos leyes no sirven, no sirven. Y para probar que no sirven invito al gobierno nacional a hacer un debate abierto ante la población con la invitación de todos los medios de comunicación para debatir punto por punto para demostrar lo anticonstitucional de la norma. Nada de estar haciendo comités, comisiones, estar hablando con sectores desde el gobierno para consensuar la norma y nadie ve esos consensos, nadie ve esos resultados. En un escenario abierto con pizarra, mesa, norma y todos los medios de comunicación, no 20 minutos de debate. Lo que dure como si fuera una sesión de parlamento y ustedes puedan grabar, transmitir todos los medios de comunicación posibles, redes sociales, televisiones, radiales, todas, todos abiertos al país, punto por punto con los ministros que quieran, con los ministros que quieran, para demostrar que estas dos leyes no sirven, que son leyes para interés del gobierno y no para interés de la inmensa mayoría. Esto es consecuencia de haber retirado los dos tercios, quiero hacer memoria, porque con dos tercios hubiera habido debate en el parlamento y no rodillo, no lo que viene cocinado desde el Ejecutivo, sale sin cambiar ni modificar una letra ni una...